Amigos, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Hugo Plata, gerente operativo de la Comisión de Cuenca Villavictoria San José del Rincón, y es un gusto que nos acompañen en esta serie de videocharlas que hemos denominado nuestra cuenca, la Cuenca Villavictoria San José del Rincón, donde nace el agua. Y en esta ocasión nos hace el favor de acompañarnos y darnos el apoyo un buen amigo, que es Daniel Granados Marmolejo, que nos hará una plática sobre fortalecimiento de capacidades adaptativas ante el cambio climático en una zona más agua. Daniel Granados Marmolejo cuenta con estudios en sociología, es presidente del Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe AC, es activista y ambientalista por la defensa del medio ambiente. Dedicado a la horticultura, con diferentes cursos y talleres impartidos por Coursera UNAM, Huertos Biointensivos por la Semarnat, ha impulsado un prototipo de huerto de un metro cuadrado con sistema propio para instalarse en azoteas. Es promotor de la importancia de reforestar y propagar especies nativas. Es organizador de foros, talleres, encuentros, congresos sobre la Sierra de Guadalupe y el cambio climático. Pertenece a la red de ecotecnologías de la UNAM y recibió la medalla Gabino Barrera a nivel bachillerato. Cuenta con varias publicaciones, entre las que podemos mencionar, de la Sierra de Guadalupe y, perdón, es de la Sierra y cómo rescatar sus tesoros, fortalecimiento de capacidades adaptativas ante el cambio climático en zona más agua y rutas de adaptación en cinco municipios de la zona metropolitana del Valle de México. También cuenta con manuales de huertos, plantas aromáticas, flores, comestibles y fertilizantes. Daniel Granados Marmolejo es un incansable ambientalista. La verdad es muy admirable el trabajo que realiza y le agradecemos mucho que nos esté apoyando en esta serie de videocharlas con este tema, en donde él, con el grupo, el grupo ambientalista Sierra de Guadalupe hizo un trabajo allá en la zona Masagua, muy interesante con relación a cambio climático, uno de los pocos estudios que hay de cambio climático en la zona y le agradecemos mucho. Daniel Granados, muchas gracias y buen día. No, al contrario, Hugo, gracias por invitarnos y tú sabes, cuando nos invitan y además agradecemos que cuando estuvimos por allá, pues, fuiste de los pocos que nos abrieron las puertas, porque la verdad consultamos a muchas partes, a muchos socios, a muchos colegas y casi ninguno, primero nos dijeron que sí y a la mera hora nos dejaron ahí, ¿no? Entonces fue un tema también para nosotros que incursionamos. Conocíamos muy poco la zona y también eso generó un poco de ego. Fue un proyecto que presentamos a través de Semarnat, Secadesu, la convocatoria. Afortunadamente quedamos donde estaba a cargo María Luisa, la encargada del programa, que para nosotros fue un abrir de ojos, un aprendizaje, no nada más implementar lo que sabemos, sino también una manera de trabajar de una nueva forma, emprendiendo lecturas, emprendiendo, regresando a la academia y demás, ¿no? Entonces para nosotros fue muy, muy, muy interesante y aquí presentamos parte de los resultados. Le llamamos fortalecimiento de capacidades adaptativas ante el cambio climático en zona más agua. Y vamos a ver. Ok. Bien. En la presentación, este... Bien. ¿Quiénes somos? Pues somos una organización civil que trabajamos así básicamente en Sierra de Guadalupe, pero también hemos trabajado en Veracruz, en la zona de Mecatlán y Filomeno Mata, dos de los municipios con más alta índice de pobreza en temas de instalar estaciones meteorológicas, entre otras. Y también hemos trabajado en temas de especies nativas, en talleres de ecotecnia, en monitoreo del clima y en fortalecimiento últimamente de capacidades adaptativas ante cambio climático. Nosotros delimitamos el estudio, si bien zona más agua es una área geográfica de acuerdo a su número de población en el Estado de México indígena, este San Felipe de Progreso estaría considerada, pero nosotros nada más pudimos delimitar cuatro municipios debido a los recursos que nos proporcionaron. Y fue Villa Victoria, San José del Rincón, Villa de Allende y Donato Guerra. Con Donato Guerra, la verdad, hicimos muy poco trabajo debido a los tiempos y debido un poco a la organización. En áreas naturales protegidas, nosotros sabemos que estas son estos cuatro municipios, abarcan cuatro también áreas naturales. Una de ellas es la Reserva de la Biosfera de Mariposa Monarca, otra de ellas es la del Parque del Bosencheve, perdón, es que tiene nombres bien largos que nunca me he podido aprender, perdón si no me los aprendo, pero es el Parque Estatal Santuario del Agua, Presa Villa Victoria, y la cuenca de los Valles de Bravo, Mecatlán, Tizoloc y Temazcatepec. Bien, en esta zona pudimos identificar, primero hicimos una búsqueda de información bibliográfica en anuarios, tesis, demás, que al final presentamos la bibliografía, y encontramos que el principal uso de suelo en la zona, en los cuatro municipios que seleccionamos, es principalmente, como lo vamos a ver posteriormente, de agrícola, de temporal, no es tanto de bosque, podríamos decir que son cuatro áreas naturales, y podríamos decir, ah, pues entonces el 70% es bosque, pues no, es un área que sorprende el nivel de avance de la agricultura, el nivel de impacto del ser humano en esta zona, y bueno, y que no es nada común, nada raro que en otras zonas, ¿no? También en otras zonas, pues, ha existido este tipo de impacto de deterioro, de disminución del bosque, entre otros, pero esta zona a mí sí me llamó mucho la atención, yo cuando trataba de ver bosque, veíamos hileras, o veíamos ya nada más más hacia la parte de, ¿cómo se llama?, del estado vecino, donde podíamos encontrar más bosque, ¿no? Entonces, pero no encontrábamos, aquí el mapa, por ejemplo, es muy claro en cómo se ve el bosque, lo verde es el bosque, entonces, sí, son zonas muy reducidas. La área más boscosa que existe es este municipio, y las demás, Villa Victorias, San José del Rincón, Villa de Allende, pues no, no hay tanto impacto o área de bosque. En cuanto a población indígena, sabemos que en el Estado de México es uno de los estados con mayor población indígena, se dice que el 9.1 en el 2015 tenía de población total indígena, con un millón, los más aguas son los que concentran la mayor, este, grupo indígena en la zona, son comunidades altamente vulnerables, se les considera, de acuerdo a diferentes estudios que los mencionaremos al final, porque son poblaciones migrantes, ¿no? Son poblaciones que a pesar de que sí se dedican a la agricultura, eso no les da, y tienen que emigrar, ya sea, este, o no, realizan oficios en las zonas periféricas o en las ciudades, por ejemplo, en Toluca o en la zona de la Ciudad de México. También quisimos incorporarle una perspectiva de género, porque muchas veces, este, pues se describe en este, este aspecto como, pues cuántos hubo en el taller, 50 hombres, 50 mujeres, eso es género, pues para nosotros no era tanto eso. Nosotros quisimos identificar al menos algunos aspectos, no pudimos del todo, el tiempo nos ganó, la dinámica que teníamos implementadas, nada más lo hicimos muy breve, fueron tres días de talleres por cada comunidad y no nos alcanzó más, pero sí es una deuda que aún seguimos presente, pero sí teníamos la, la cuestión o el tema considerado del, del género, ¿no? Donde queríamos visibilizar los roles, donde queríamos visibilizar qué tiempo dedicaban la, las mujeres a este tipo de actividades, sí pudimos identificar algunas, sí pudimos que algunas mujeres fueran más participativas, porque dejaban siempre la participación en los talleres a los hombres, sí pudimos, este, identificar que hubo, digamos, cierta cambio en el comportamiento al menos de algunos niños, porque trabajamos con jóvenes, niños y adultos, y existía una relación muy interesante en cuanto al, al trabajo en conjunto, ¿no? Entonces sí identificamos algunas cosas que vamos a ir identificando o mencionando. En cambio climático, por ejemplo, hay un mapa que publicó el INEC, que actualmente ya cambió la metodología, había identificado 19 municipios, perdón, había identificado varios municipios a nivel república, donde 19 de ellos estaban en el Estado de México, de los 125 que lo conforman, este, de los cuales consideraba que tenían alta vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el grado de exposición que tienen ante fenómenos naturales, por ejemplo, de lluvias, torrenciales, granizadas y demás. Si esta vulnerabilidad es alta y tienen bajas capacidades adaptativas, es decir, techos de lámina, no tienen agua potable, entonces su vulnerabilidad se incrementa. En eso consiste, digamos, la fórmula de vulnerabilidad. No es la vulnerabilidad social que comúnmente se habla en ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Que luego nos cuesta trabajo, es que son pobres y ya son vulnerables, ¿no? Es la exposición que tienen ante los fenómenos naturales, es combinar los fenómenos hidrometeorológicos con lo social, con las condiciones sociales que viven ahí y sus capacidades que tienen, ¿no? De enfrentar, de sobreponerse, de tener resiliencia ante este tipo de fenómenos. El cambio climático, también identificamos que uno, otro de los segundos estudios que hablaba sobre la zona, sobre el cambio climático, es el que nos menciona Cervantes en el 2015, que habla de que los bosques de Ollamel, estos van a tender a disminuir donde se encuentra el hábitat de la mariposa monarca, debido a las altas temperaturas de la zona y estas altas temperaturas, pues como no es tan apto a esas temperaturas, pues va a subirse en las partes altas. Aunque son estudios muy generales, nos permiten al menos generar hipótesis o generar ideas de qué pudiera pasar ante el fenómeno migratorio de la mariposa monarca. La mariposa monarca como tal no se desaparecería, sino tendería a disminuir el fenómeno migratorio. Esto, por ejemplo, nosotros lo realizamos en el 2016, 17, más o menos, este proyecto. Ahora vemos que algunos registros que no ha disminuido hasta donde sabemos. Vamos a esperar los datos o las gráficas. Por ejemplo, estas son las gráficas del número de colonias que se identificaron y si vemos, pues hasta acá ya va disminuyendo, ¿no? Entonces, sí hay una presencia de acuerdo a esta gráfica. Esperemos que haya un aumento, esto tengo entendido que sí en los cinco últimos años, ha habido, cuatro últimos años, ha habido un incremento del número de colonias. También nos menciona Cervantes, en este estudio que publicó el programa universitario, si no mal recuerdo, de estudios de cambio climático, de que el hábitat de la mariposa monarca, perdón, requiere de un microclima de invernación que podría reducirse en un 69% para el 2030 y en un 96% en el 2090, según es la proyección que hace Cervantes. Y pudiera perderse, o podríamos perder el honor de ser reconocidos como anfitrión de este fenómeno espectacular que es el de la migración de la mariposa monarca. Otro estudio hace referencia a la disminución de bosque de pino y encino, también por Cervantes. La verdad, sí hay muy pocos investigadores que pudimos identificar. Esperamos que en estos cuatro años se hayan incrementado, pero no lo he revisado, pero esperamos que sí. Y menciona este estudio general igual este tipo de proyección, que debido a estos ecosistemas albergan un alto porcentaje de especies endémicas, de flora y fauna, en bosques de encino y bosques de pino, entonces se perderían. Habla de una pérdida de la biodiversidad también de este tipo de espacios. Otro diagnóstico, por ejemplo, el de, nos menciona el del Cuchamala, el del Banco Mundial, el diagnóstico 2015, nos hace referencia de que se incrementarían las olas de calor y como es una área donde hay, digamos, presas, donde forma parte del Cuchamala, se extrae agua, las ciudades en temporada de calor o olas más frecuentes de calor van a requerir mayor demanda y por lo tanto van a ejercer una política más extractivista del agua, se la van a llevar más y por lo tanto va a impactar la zona en lo inmediato. Si continúan la tendencia de las olas de calor, nosotros, por ejemplo, tenemos identificado un incremento hasta de un 30% de olas de calor que vamos a sacar ese estudio, por ejemplo, en la zona donde tenemos estaciones meteorológicas, que ahorita nomás tenemos una, temperatura, pero tenemos los registros y hemos visto que de acuerdo a los, a las temperaturas registradas, esta temperatura, esta temperatura nos ha indicado la presencia de olas de calor y se ha registrado un incremento. Las propuestas, ¿qué propuestas se han hecho ante el cambio climático? Muchas veces se dice que, por ejemplo, el cambio climático no existe, por algunas partes, ¿no? Yo he encontrado algunos amigos, colegas también que nos dicen que no, que manejan que más bien es variabilidad climática, que nada más está variando la temperatura, pero que cambio climático no, que cambio climático sería muy drástico y que eso se le atribuye a otros fenómenos como el sol, etcétera, y que sería muy difícil identificar que sea natural, pero son los menos, ¿no? Ya sabemos actualmente que el 96% de los científicos aceptan que está pasando algo en la Tierra, que nosotros somos los principales culpables y que, de acuerdo al último IPCC, que es el quinto informe, reconoce que somos los principales generadores de este cambio en el clima a nivel local. El IPCC, recordemos que está conformado por cientos de científicos, que es el panel intergubernamental de cambio climático, por sus siglas en inglés, y que menciona básicamente que esta zona, que digamos que el cambio climático existe. Y a raíz de ahí se han innovado, se han implementado diferentes iniciativas. Una de ellas son los planes de acción climática, los Pac-Moon. Otro de ellos son las de las agencias de cooperación, por ejemplo, GIZ, WWF, entre otras, quienes proponen implementar medidas adaptativas en base a diagnósticos que realizan, pero son de arriba para abajo. Se le llama de arriba por abajo porque, digamos, ellos consideran que las áreas más importantes a proteger son comunicaciones, son acceso al agua, pero para la mayoría, no para las localidades del todo, o en última instancia están las localidades, o se pierde su público meta. El público meta para ellos es seguir garantizando, digamos, la parte de la vida como la conocemos, o la normalidad como la conocemos, o sea, impuesto, pues, de continuar, que una nevada no afecte una carretera, entonces construir doble carretera. Que si no se va a ver tormentas eléctricas, poner dobles para parar a rayos, para que no haya tanta afectación y para que haya luz para las comunidades, pero sobre todo para las industrias, ¿no? Ellos piensan más en la parte de los grandes grupos y al final de las comunidades, o se diluye al final de las comunidades. En cambio, la propuesta esta que viene de la Semarnat, que implementó esta María Luisa Toscano, y que la verdad tuvimos el honor de establecer un diálogo muy cercano y muy enriquecedor y novedoso, ella proponía que era importante fortalecer capacidades adaptativas. El esquema, pues, está basado de la agencia de cooperación en medidas blandas y duras. Las blandas son capacitación, talleres, incentivos, asistencia técnica, asesoría, y medidas duras es construcción, manejo de recursos naturales, reubicación. En eso consiste básicamente el esquema de trabajo de las agencias de cooperación. En cambio, los modelos que maneja CK de su Semarnat es identificar comunidades que han sido vulnerables, afectadas, que no se han sido tomadas en cuentas, o que son tomadas en cuentas nada más cuando ya viene el desastre natural y se les da el apoyo, y luego muchas veces es un apoyo político, politizado, o ordeñado, como lo menciona. Lo poco que se ha documentado es de que este apoyo nunca llega al 100% y que, bueno, pues, sí genera mucho más problemáticas a nivel local. La propuesta de la Semarnat es básicamente en identificar estas comunidades y hacer que ellas empiecen a propiciar espacios de discusión, de conocimiento, de intercambio de ideas con los expertos, con los generadores de políticas públicas, etcétera, para que bajen recursos y para que implementen programas más de acuerdo a cada una de las particularidades de la zona. Es construir comunidades resilientes y se basa en identificar cuáles son los pensamientos de la comunidad, ¿no? Cuál es su futuro compartido, porque luego no lo tienen identificado. Entonces, si tenemos un futuro compartido, podemos generar incidencia o podemos generar una nueva propuesta de incidir o de cambiar esta manera de que se atiendan este tipo de problemas. ¿Cuáles son sus prácticas? Y sus prácticas son el monocultivo, por ejemplo, son el uso de fertilizantes químicos, son la migración como principal estrategia de obtener recursos, etcétera. Pues, muy difícilmente en un contexto de cambio climático, incluso en otro tipo de contexto como en la actual pandemia, les va a tronar o va a afectar muy gravemente sus ingresos y demás. Entonces, si tienen este tipo de prácticas, hay que diversificarlas, hay que cambiar algunas, por ejemplo, ya no usar tanto agroquímico y enseñarles a producir fertilizantes orgánicos. Es un proceso muy complicado y yo lo menciono así muy reduccionista, pero eso en síntesis es de lo que trata esta propuesta. También busca cambiar las relaciones, o sea, si las comunidades nomás se relacionaban con el vecino y demás, pues ahí es necesario relacionarse con otros actores, con el experto, con el municipio, con las agencias de cooperación, entre otras, ¿no? Entonces, eso también es importante para fomentar cambios de otro tipo. También está basada, yo platicando con María Luisa, de Toscano, de la SECADESU, yo le mencionaba un libro que había leído, que es el de Trabajar Juntos, que es la propuesta de Bienes Comunes de Leonor Armstrong, y nos decía que sí, efectivamente, se basaban en eso, pero que la manera de aterrizarlo estaba costando trabajo porque era un problema emergente, el cambio climático es un problema emergente, es un problema que enrumpe, que se presenta en diferentes niveles, y que implica diferentes maneras de que tienes que abordarlo. Entonces, la propuesta de Leonor Armstrong es una crítica a una propuesta inicial que decían que se debería de privatizar todos los bienes comunes, por ejemplo, los ejidos y demás, y estos ejidos, que la gente de escasos recursos que era propietaria de estos bienes comunes, no podían administrarlos, eran incapaces, iban a sobreexplotarlos, iban a empobrecerlos, iban a destruirlos, y Leonor Armstrong encontró que hay casos que no, que no en todos los casos, habrá algunos casos, y ella rompió ese paradigma, incluso era una idea muy aceptada, que se debería de vender todos los bienes comunes, todos los bienes administrados por pobladores, por ejidatarios, comuneros, en nuestro caso, o por comunidades indígenas, que porque ellos nunca iban a saber manejar su recurso. Actualmente sabemos, gracias a diferentes estudios, que son los mejores guardianes que han conservado los recursos naturales, en muchos casos, en otros casos no, también hay que reconocerlo. Entonces, de lo que se trata es identificarlo y saber por qué son exitosos algunos casos. Ella encontró que este tipo de trabajo se podía hacer en grupos forestales, de pesca, es decir, que tuvieran una identidad. En grupos urbanos no se podía hacer, se debería de hacer en grupos que tenían un fin común, una actividad en conjunto, una preservación de un bien común. Por ejemplo, los bienes comunes son las semillas, la pesca, las áreas naturales, ¿no? Y observó que las áreas naturales bien preservadas pueden presentar grandes logros, siempre y cuando se pongan leyes o normas de uso de los recursos sin sobreexplotarlos. Encontró que en comunidades donde se preservaban mejor, la gente ponía niveles de participación, quien no participaba se le excluía o se le sancionaba, porque luego llegaban los, le llamaban los gorriones o los gorrones, donde ellos, cuando ya el bien había alcanzado su máximo desarrollo y estaba obteniendo recursos para todos, eso se debería de limitar, o se les debería de explicar, de exponer, de que no podían obtener de la misma manera el bien, porque no habían participado. Habla mucho ella de los gorrones y ella habla mucho también del dilema del prisionero. Por ejemplo, ¿por qué la gente decide vender o rentar su pedazo de tierra en lugar de producirlo? En lugar de aumentar una producción equitativa y productiva en su entorno. Y dice que finalmente se debe a que tiene un dilema. Cuando hay un sistema económico neoliberal, capitalista y demás, la gente se basa en las máximas ganancias, en las inmediatas ganancias. Y como el rentista te da dinero en lo inmediato, pues ahí vas a decidir por qué vas a obtenerlo. Es como empeñar una cosa, ¿no? Cuando tienes una urgencia económica y demás, tú empeñas tu, no sé, tu teléfono, tu reloj y demás, en lugar de buscar cómo pudieras vender cosas tú mismo o fortalecer tu tejido. Entonces, ahí es lo que menciona ella. Que hay un dilema que muchas veces eso destruye los bienes comunes. Y que para preservarlos también se deben de realizar actividades de provisión. Ella le llama actividades de provisión porque significa vigilar la área, fomentar su limpieza, realizar brechas cortafuegos, entre otras, e incentivar la construcción de capital humano, ¿no? Entonces eso incentiva. El proyecto en sí consistió en dos etapas. Primero se identificaron comunidades, después se identificaron grupos específicos, después se formó el trabajo en comunidades y se invitó al trabajo, ¿no? En una segunda etapa se diagnosticó la comunidad mediante mapas comunitarios. Se les pide hacer un mapa mental identificando cada uno de los factores que influyen en el desarrollo de la comunidad, como dónde están, qué es lo que causa bienestar, dónde se encuentran los recursos que se pueden comprometer por cambio climático, cuáles son los principales factores que consuman o tormentas o eventos meteorológicos que afectan a la comunidad, y los modos de vida, es decir, si se dedican a migrar, entonces es un modo de vida porque es una manera de sobrevivir. Si la educación que tienen es de qué tipo, ¿no? Entonces ahí también hay que identificar qué tipo de educación se tiene y finalmente para identificar las posibles perspectivas o soluciones, ¿no? Identificando grupos específicos, por ejemplo, desde mujeres, jóvenes, hasta y grupos más amplios, por ejemplo, que se dedican a una misma actividad, ¿no? Entonces eso es lo que consiste, ahorita vamos a ver un ejemplo. Bien, como les decía, los cuatro municipios que trabajamos básicamente es de agricultura de temporal. Este bosque existe muy poco, pero sí les proporciona un bien porque de ahí obtienen gran parte. El agua también es una forma de obtener bienestar. Hicimos asimismo fichas técnicas de comunidad como si le pusiéramos una lupa y decir, ah, vamos a abarcar estas comunidades o de estas comunidades vinieron a nuestros talleres. Vamos a saber qué población es, si es indígena, si tiene vivienda, o sea, algunos indicadores de bienestar en base a diferentes fuentes de financiamiento. Y entonces hicimos diferentes mapas donde pudimos más o menos mapear e identificar cómo se encuentran. Por ejemplo, aquí está en su versión, digamos, sin área natural y aquí con área natural. Si vemos, las comunidades están prácticamente de bosque desaparecidas. Por lo tanto, va a haber una gran presión en los recursos que existen, una gran competencia, una gran sustractividad de los recursos, un poco acatamiento a las normas que se les diga, ah, pues se prohíbe cortar leña o se prohíbe quemar basura. Pues cómo lo vas a impedir si la zona en sí mismo, las comunidades identificadas en este mapa, por ejemplo, que fue la joya, pues muy difícilmente van a ejercer una política sustentable o una serie de acciones encaminadas a proteger el bien común. La joya también nos hizo las comunidades mapas. Eso nos gustó mucho porque una cosa es verlos a través de Google, perdón, y otra cosa es verlos a través de las mismas comunidades. Ellos se les pidió, por ejemplo, que se pusieran un nombre, cualquier nombre, y comúnmente escogían el nombre del señor del agua, el señor del venado, cuestiones que hacen referencia a su identidad, y eso nos gustó también mucho. Entonces sí existen ciertos elementos que pudiéramos trabajar con ellos, que nos permiten trabajar con ellos, y que tienen un aprecio. Siempre cuando mencionan el agua, la resaltaban de una manera sobresaliente, porque es un recurso, como todos sabemos, indispensable, y que, bueno, incluso que ha estado en estrés en ciertos periodos donde no han podido extraer agua, pudimos identificar en base a líneas de tiempo que hubo periodos donde hubo sequía, en el 2010, por ejemplo, y donde hubo mucho conflicto en la zona y no supieron muy bien enfrentarlo, hubo problemas por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, también acá, en el Jacal, por ejemplo, hicimos también un zoom de las comunidades, identificando tres comunidades cercanas, cuatro, y ver cómo estaba el bien común y agregar algunos datos estadísticos desde población, etcétera, ¿no? Que ahí lo tenemos. Aquí, por ejemplo, igual, de nueva cuenta, vemos que no hay prácticamente bosque, o muy poco bosque hay, o muy poco arbolado hay, y encontramos que es un, igual, cuando ya lo representaban las comunidades a nivel más local, lo veías más armonioso, ¿no? Encontrabas que sí estaban identificando, tenían una pequeña área de bosque, pero que no se alcanzaba a ver con el mapa gole, que tenían una actividad activista, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a visualizar algunos patrones que tenían, ¿no? Otra comunidad que trabajamos fue la de Pueblo Nuevo, y que vimos, es en San José del Rincón, y que vimos que también, igual, en las partes altas se encuentra el bosque y en las partes bajas no hay casi bosque. En las partes bajas sí hay cuerpos de agua, pero también presenta varias disputas para los mismos pobladores. Cuando realizamos reuniones con actores claves, siempre nos gustó conocer el punto de vista de los que viven ahí, de los que están ahí, considerarlos. Hicimos varias entrevistas, incluso, bueno, aquí ya está en una reunión que hicimos, pero aparte hicimos entrevistas, por ejemplo, con Pedro Álvarez y Casa, de la Conavio, y realizamos también una entrevista donde él nos exponía el tema de la mariposa monarca, también de los bienes comunes, nos hablaba, nos decía que ojalá se pudiera realizar un trabajo más a profundidad para poder incidir en las comunidades, y detectamos algunas ideas, que lo resumimos en una relatoria que tenemos a disposición, por si alguien la quiere, y videos que subimos en nuestro canal de YouTube, donde, entre otras cuestiones, identificamos que existe muy poco personal operativo en la zona, se destinan muy pocos recursos, el cambio climático, aquí ni se entiende, o sea, nos decía un actor que, que aquí cómo vamos a hablarles a las comunidades de cambio climático, si lo que quieren es recursos para su agricultura, para sus becas, para sus niños, etcétera, ¿no? Entonces, sí era un tema que te ponía a pensar cómo abordar el tema de cambio climático en estas comunidades. También vimos que los programas se desarrollan, los más importantes programas que se desarrollan son por la WWF y GIZ, que existen fenómenos meteorológicos extremos, que se empezaron a reportar, existe pérdida de identidad y lengua, muy acelerado, al punto de que a las niñas ya no les da pena, a las niñas en edad joven de 15 a 20 años, nos mencionaban algo así, que ya no se les prohibía hablar, y lo comprobamos en campo, ya no les gustaba o les daba pena, ya no lo ejercían el idioma. Entonces, hay evidencias también de que existen menos presencia de mariposa monarca. En las dinámicas que realizamos nosotros, hicimos mapas comunitarios, identificación del territorio, escenarios basados en la gente, líneas de tiempo, propuestas y alternativas, y acciones. En las líneas de tiempo, por ejemplo, les poníamos una línea donde identificaban desde 5 a 10 años antes, y nos empezaban a decir en base a diferentes símbolos, si habían, o si recordaba, que sabemos perfectamente que el recordar no es garantía de que haya ocurrido o no. Después lo cruzamos esto con un poco de estaciones meteorológicas, y coincidió que la gran mayoría de los eventos climatológicos se han acelerado en los últimos años, acá coinciden. Entonces, pero sí nos interesaba hacer reflexión a las comunidades. ¿Se acuerda del 2010? Si hubo algún evento de lluvia, por ejemplo, aquí está lluvia, aquí está viento, aquí está granizo, aquí está nieve, ola de calor, sequía y demás. Al hacerlos pensar, los hicimos recordar. Al recordar, recordaron cómo enfrentaron, cómo sobrevivieron, cómo pudieron salir adelante, y les permitió hacer como un trabajo retrospectivo para enfrentar posibles adversidades. Si acá le hice así, pues por acá le voy a hacer otra vez así, porque pues siempre las comunidades se han enfrentado de manera conjunta o de manera solas, este tipo de adversidades. Entonces aquí es lo que nos pudieron identificar. Les pedimos que nos hicieran algunos dibujos, con la finalidad también de relajar el asunto, de no nada más estar pensando, pero aún así salían el tema de los tornados, salió un tema muy recurrente que en la zona ocurrían en esa etapa, que estuvimos varios tornados, y que les afectaba graviamente sus cultivos y las personas, entonces y sus actividades que no podían volar sus papalotes o hacer algunas otras. También les pedimos que hicieran escenarios pensados en la gente, que fuera un cuadro por columna, donde identificábamos los principales eventos climatológicos extremos, lluvias torrenciales, o la de calor, frentes fríos, nevadas, porque allá también han ocurrido nevadas, y entonces en base a eso, les pedíamos que reconstruyeran a nivel individual y luego los platicaran a nivel colectivo para enriquecer esta información, y obtuvimos varios, digamos, cuestionarios o cédulas, que nos permitió sistematizar toda esta información, qué sucedió con las lluvias torrenciales, y más o menos qué año, y metimos algunos datos donde nosotros identificábamos algunas estaciones meteorológicas de la zona, donde corroboraba que había pasado lo que había dicho la gente. ¿Qué hizo la gente? Por ejemplo, aquí también nos interesó identificarla, porque es una pregunta que muchas veces no se hace, pero siempre hace algo la gente, ante una adversidad, ante algún problema. Sería interesante, por ejemplo, preguntar en estas comunidades, ante la actual contingencia de COVID, ¿qué hizo la gente? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hubo pérdidas? ¿En qué áreas hubo pérdidas? ¿Por qué? Para fomentar esta democracia desde abajo y fomentar la incorporación de sus ideas en la implementación de nuevas políticas públicas, que pudieran hacerse. ¿Qué sectores se vieron afectados? Por ejemplo, ¿no? Aquí nos van mencionando de más a menos, y de acuerdo a cada una de las zonas, que se vieron afectados, que si las carreteras, que si las casas, que si las oficinas gubernamentales, que si los negocios, o qué se vio afectado. ¿Qué pasaría si esto siguiera ocurriendo? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, siempre se les preguntaba en eso. Algunos nos decían que no podían hacer nada, algunos nos decían que tenían que emigrar, algunos nos decían que al final tenían que hacer una evaluación o invertir más en sus siembras, en sus estructuras. Entonces, estaban llegando en fortalecer a lo mejor sus techos, a lo mejor en implementar sistemas de captura de agua de lluvia, pero nunca llegamos a ese punto, puesto que el agua la ven de distinta manera, a diferencia de otros talleres que hemos impartido. Ellos la ven como agua muerta, el agua de lluvia, por ejemplo, y al no existir sistemas demostrativos en la zona, en la escuela, pues consideran, y además, como tienen el recurso ahí al lado y son parte del territorio de ese recurso, pues es de ellos, entonces, o consideran que es de ellos, al limpiarlo, al manejarlo y al cuidarlo, ¿no? En ese sentido yo me refiero, no en cuanto a que se lo han apropiado al 100%, en el manejo del territorio siempre veíamos esquemas totalmente diferentes, no veíamos el área del bosque, no veíamos la área de la leña, que acá hacían leña y luego acá hacían otra vez leña, veíamos que siempre se hacía la leña en una sola área, veíamos que la agricultura sí se identificaba que se hacía, pero siempre era monocultivo, maíz y nada más, porque ni metían frijol, en muchos de los casos, en otros sí metían este tipo milpa, pero el 100% de los casos fue, documentamos que usaban agroquímicos, y que ya estaban acostumbrados a ellos, o que rentaban las tierras, y que a raíz de que rentaban, empresas llegaban, llámese Barcel, llámese otras, donde al final sobreexplotaban el recurso del bien común, y dejaban empobrecido la zona, les entregaban territorios muertos, hectáreas muertas, que ya no podían ellos sembrar, y no podían ni reclamar, porque ellos lo rentaron, y al usar tantos químicos, ciertos productos como la papa, por ejemplo, pues sobreexplotó el recurso y el bien, y por lo tanto, la comunidad tiene que realizar otras actividades, ya sea tratar de buscar algún recurso con la pesca, la pesca, por ejemplo, debido a que las familias, eran básicamente, coordinadas por mujeres, porque los hombres habían migrado, a buscar empleos de albañil, de conserje, de otras actividades, en la ciudad, pues al final, no podían meterse al agua, porque culturalmente era su limitante, tenían que enviar un hijo, y por lo tanto, tenían que tener más hijos, porque si tenían mujeres, 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 pues decían, pues a las mujeres tampoco las podemos mandar, porque culturalmente no era aceptado, eso lo encontramos en una comunidad, que si lo pudimos documentar bien, y entonces, los niños sí podían hacerlo, y por lo tanto, es una actividad nada más a los niños, y por eso siempre vemos a las niñas, cargando bidones, o cargando, este, agua, porque los niños están, en la parte de la, de la pesca, o, o, en el campo, este, también, en esas actividades, también sí pudimos ver. También, tratamos de fomentar un trabajo transgeneracional, que desafortunadamente, no lo pudimos del todo, este, continuar, porque sí participaron estudiantes, de la Universidad de San José de Bencón, estaban muy entusiasmados los chavos, querían formar clubs, querían formar equipos, querían, este, meter proyectos, para reforestar, para implementar proyectos productivos, etcétera, pero, al final, ya no, ya no se le, dio del todo continuidad, y, además, este, nos faltaron recursos, ya no encontramos en dónde buscar recursos, obtener, esos apoyos, se cayeron algunos financiamientos, que se estaban dando por esos tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, ya nos, se tuvo una estrategia a más largo plazo. Acá también trabajamos con mujeres, indígenas, y con mujeres de edad adulta, ¿no? También identificamos que la educación, pues, le podemos decir que no es adecuada para la zona, o sea, nos sorprendió que estuvieran dando programación, este, tanto en Villa Victoria, si es interesante fomentar las nuevas tecnologías, este, pero el área da para mucho para el campo, o sea, programación para migrar, o programación para qué, para fortalecer el tejido al interior, o sea, ahí sí nos cuestionó mucho, nos movió mucho, que al tratar de saber qué escuelas existen, por ejemplo, existían CECITEM, COBAEM, CONALEP, Unidad de Estudios Superiores, y casi todos manejaban esa tendencia, ¿no? Enfermería, criminología, contaduría, informática, pero no había ninguna área relacionada con agricultura, con silvicultura, con, este, no sé, agronomía mínimo, ¿no? O sea, ahí era para que existiera una gran área, este, de agronomía, una universidad, para demostrar que es posible rescatar toda esa zona, porque si no, de lo contrario va a ser seguir siendo una población muy migrante, una población que dependa mucho, porque vimos de dónde dependían sus recursos principalmente, y eran de becas, de apoyos, de, de recursos, de políticas públicas, entre otros, ¿no? Entonces, sí, sí nos preocupó esa parte. También, les pasamos algunos videos sobre el tema del, cuando muere una lengua, de Miguel León Portilla, que es un poema, este, bastante interesante, en donde habla cuando se muere, tratando de fomentar un poco esta parte de la importancia de la lengua, está en lengua náhuatl, pero, este, sí, sería importante que hubiera uno en lengua más agua, tengo entendido, porque yo me contacté con ellos, que se les solicitó que se metiera uno, y ya está disponible, lo voy a tener que revisar, pero sí hay uno ya que hicieron en lengua más agua, este, donde fomentan historias, relatos, de, que también ellos mismos pueden hacer y rescatar, ¿no? Con la finalidad de fomentar la importancia de la lengua, de que si se pierde una lengua, se pierde, pues, cómo se llamaba una planta, cómo se llamaba un animal, cómo se llamaba, o sea, no es nada más es la pérdida de la lengua, es la pérdida del sentido de las cosas, la manera en cómo entienden el mundo, y es la imposición de una cultura dominante y hegemónica que, que los está, este, imponiendo, ¿no? También hicimos análisis sistémico, que este me hubiera gustado separarse, por parte, porque parece todo un rollote, pero fue muy interesante, aquí, por ejemplo, identificamos cuál era el bienestar, el bienestar para estas cuatro comunidades, era el bosque y el agua, el principal grupo a beneficiar, son mujeres y jóvenes, porque son los que más participaron, y con, y los, con los que podemos contar, y aquí alrededor, se van identificando, los actores de este color como cafecito, los actores que nos pudieran ayudar a fortalecer estas capacidades, que si hay deseo de aprender de la comunidad, que si no hay deseo, que si hay alternativas, y cómo el agua va perdiendo aquí, por ejemplo, este, su, sobre explotación, etcétera, ¿no? El análisis sistémico siempre es importante, porque nos permite visualizar en una primera mirada, qué es lo que está pasando en la comunidad, cuáles son sus problemáticas, por ejemplo, acá de color morado, son los eventos climatológicos principales, que se identificaron en las cuatro comunidades, se puede hacer por comunidad, a mí me hubiera gustado más hacerlo por comunidad, de hecho, este ejercicio se debe de hacer con los beneficiarios, para identificarlo, debido a que la propuesta nos llegó hasta el último, es decir, la semana estaba por definir, el CKDSU estaba por definir la metodología de implementar, ya no la pudimos implementar tal cual, y bueno, pues, nada más implementamos la serie de talleres o de actividades que se mencionan alrededor, pero que más o menos hacían referencia a esto, aquí se les va poniendo con tarjetas de diferentes colores, y se va identificando las causalidades, ¿no?, de cada una de las problemáticas y de los factores que intervienen en el ecosistema. Aquí lo que hicimos es un mapa donde las capacidades que requieren desarrollarse o generarse o fortalecer cambios significativos en zona más agua, son en lo individual, en la comunidad y en la práctica, entonces son, es un aprendizaje social, es un esquema muy interesante, porque si alguien quiere trabajar este tema, pues ahí ya les hicimos más o menos un diagnóstico, al menos de ese momento, que no ha cambiado o se ha acelerado, creo yo, donde, por ejemplo, en el aumento de temperatura, van a tener que trabajar en las olas de calor, van a tener que trabajar la modificación y distribución de las especies, el cambio del sistema de servicios ecosistémicos, incremento de enfermedades gastrointestinales, los daños a viviendas, por ejemplo, debido a lluvias torrenciales, la pérdida de cultivos y aves, entre otros, ¿cómo hacerlo? Pues a lo mejor a través de pequeños invernaderos, o sistemas de protección, o a través de cultivos más resilientes, ¿no? Y así fuimos identificando cada una de las cuestiones que pudieran, en cuanto a disminución y aumento de temperatura, pusimos, el aumento genera ciertos problemas, la disminución igual genera otros problemas, el incremento de la precipitación y la disminución de precipitación, también genera problemas. Entonces, aquí se fueron escalonando algunas de estas problemáticas que pudimos ir identificando a raíz del taller, y que la manera de fortalecer este núcleo, estas comunidades, es aprender como filiación. Si las comunidades no se identifican como un todo, como una comunidad, como un grupo, pues va a ser muy difícil que podamos trabajar, con ellas. Si las comunidades no se les enseña a hacer cosas, no nada más se les da un curso, o sea, por ejemplo, composta, ah, la composta es esto y este y esto, ah, no, hay que hacerla, y hay que ver que se haga, y cómo se hace, y monitorearla. Si no se hace ese tipo de actividades, muy difícilmente vamos a poder cambiar la situación de estas comunidades, y vamos a fortalecer sus capacidades adaptativas. También aprendizaje como experiencia, ah, pues yo aprendí que en el 2010, este, negó, y, y este, y me impidió salir, y me enfermé, y demás, ah, entonces, ¿por qué te saliste, o por qué tenías que salir? Por agua, porque no estaba tan cerca el agua, o porque tenía que comprar alimentos, entonces buscar a lo mejor alguna especie de monitoreo de que nos permite identificar una posible tormenta, enviar alertas a las comunidades, tener un resguardo en las comunidades, ya sea de deshidratado de alimentos, de algún otro alimento que pudieran tener y enfrentar, y algún medicamento que sea su base para que puedan, este, enfrentar este tipo de padecimientos, entonces esto es más o menos lo que pudimos identificar, la, como les habíamos mencionado, la había mencionado, la vulnerabilidad, la exposición, más la susceptibilidad, menos la capacidad adaptativa, esto se puede, me gustó mucho esa parte de la propuesta de Cacadoso, porque lo hicieron más científico, más académico, sí, más difícil, sí, pero más certero, más acercado, porque ahí identificas qué instituciones, identificas qué instituciones son las que pudieras involucrar, identificas como en una mirada, la institucional, lo social, lo humano, lo técnico y físico, y en base a estos colores, que no vieron estos colores, es como se puede ir trabajando, los cambios significativos, entonces, o las líneas de trabajo, porque bueno, una parte es la diagnóstica, y la otra parte es ya las líneas de trabajo, y aquí como podemos ver, la gran mayoría es en lo humano, en donde debemos de trabajar, en la parte esta, sí, y en otros aspectos son así, la primera línea de trabajo, es el diálogo comunitario, la reflexión, el análisis sobre la vulnerabilidad, al cambio climático, ellos deben de, con las comunidades que trabajamos, se debe de hacer énfasis, en que se debe de reflexionar, que está pasando algo, que no es que la vida sea así, no es que Dios, porque había también cuestiones religiosas muy fuertes, hay pegadas, que se respetan, pero sí hay que explicarles muy claramente, que son fenómenos que ocurren, debido a nuestro impacto en el planeta, y que están documentados y probados, y que no es que nadie los quiera castigar, ni que nadie quiera, este, que les vaya mal, entonces, esa parte sí pudimos también identificarlo en una comunidad, me parece que fue en La Joya, donde básicamente nos decía, es que Dios nos manda maldades, Dios esto nos manda, y les hacíamos reflexionar, ¿tú crees que esto te mandaría, si fuera un Dios malo? o sea, lo poníamos un poco a reflexionar sobre el tema, pero sí hay que abordarlo el tema, porque a veces, como técnicos, como interventores de comunidades y demás, como que no lo abordamos, y decimos, se respete y demás, pero sí hay un poco que hay que abordarlo, ¿no? también vimos que, si esto no se plantean en asambleas, en reuniones y demás, pues va a ser muy difícil, la segunda línea de trabajo es reconocer la importancia de este ecosistema, porque es un ecosistema súper valioso, tiene más de mil, tengo entendido, cuerpos de agua, por donde veíamos, había pequeños cuerpos de agua, entonces, que estos cuerpos se pueden ir perdiendo, debido a la sobreexplotación, y debido al actual sistema, más grande, que es el Kutzamala, y donde puede impactar a las comunidades, en lo inmediato, o en lo local, ¿no? Entonces, sí, hay que reconocer que es un importante ecosistema, los servicios que ofrece y su importancia, hay que decirle a la gente, ah, mira, este pequeño bosque que tienes, te ofrece aire, te ofrece en una más leña, pero también es albergue de biodiversidad, de otras especies que tienen que vivir con nosotros, por lo tanto, no hay que destruirlos, hay que conservarlo y demás, que si quemas la basura, pues mira, estás afectando la zona, estás generando un efecto en la zona, sobre todo en febrero, nosotros nos tocó ver cómo toda la zona se veía toda ahumada, o con, este, digamos, con mucha concentración de contaminantes, debido a que sí se utiliza la leña como, como principal forma de calentar los alimentos, o alimentarse, habría que buscar otras alternativas, o buscar, este, a estufas ahorradoras de leña, donde consumas menos leña, porque la leña siempre, muy difícilmente las comunidades, comunidades lo dejan, porque por su sabor, dicen, ¿no? Entonces, y, y también hay que ser respetuosos de esa parte, y bueno, pues básicamente lo que se pudo identificar, y en la tercera línea de trabajo, identificamos impulsar las propuestas de medidas de adaptación, a partir de la participación de las comunidades, y conocimiento empírico, es decir, hay que impulsar propuestas, hay que impulsar, a lo mejor, algunas, iniciativas, acá las que no quedaron encerradas, son las que no se seleccionaron, o las que se consideró que no eran tan propicias para seleccionarlo, en algunas se seleccionaron por número de frecuencia que nos mencionaba la comunidad, o por la mismo análisis que hicimos al final de la propuesta, ¿no? Entonces, esos, este, también quedaron, los proyectos productivos, si bien son muy indispensables, sí es una parte, pero se deben de trabajar aparte, y entre otras, ¿no? Pero en lo inmediato, o sea, las líneas de trabajo hay que recordarlas, pues son a tres a cinco años, y los proyectos productivos son a más largo plazo, ¿no? Entonces, por eso no lo incorporamos, ¿no? Bien, entonces, la propuesta, ¿qué es lo que pretende? Pretende, desde una perspectiva con enfoque sistémico, empleando metodologías participativas, el fortalecer las capacidades de adaptación, propiciar las condiciones para que las comunidades puedan diagnosticar, planear acciones de fortalecimiento de capacidades, identificar los factores claves a desarrollar, y qué cambios se quieren impulsar, ¿sí? No, no se pueden impulsar todos, aunque todos sabemos que, por ejemplo, su escasez de agua es una necesidad, y que se requieren sistemas de captura, no necesariamente vamos a implementar sistemas de captura, al menos que hayamos hecho un diagnóstico bien elaborado, vamos a ver que el principal tema que le surge a ellos trabajar, la agricultura, como si recordamos a la idea inicial, son pueblos agrícolas, son pueblos o comunidades que han trabajado con la agricultura, y que debido a sus prácticas, a que requerían recursos en inmediato, la están perdiendo, si no garantizamos esa parte, porque tienen tareas, o tienen territorio, o tienen terrenos donde pueden sembrar, pues muy difícilmente cualquier propuesta puede irse escalonando, ¿no? Entonces, esa consideramos que pudiera ser un buen trabajo. Proponer el intercambio transgeneracional fue fundamental, de nueva cuenta volvimos a comprobar que si no hay comunicación entre abuelos, entre nietos, entre tíos, entre familiares, entre madres, hijos, profesores, alumnos, es muy difícil conocer qué está pasando en la zona, y muy difícil cómo era, y qué futuro queremos, ahí está en la parte del futuro, ahí podemos construir mucho la parte del futuro, trabajando con estas generaciones. Hay que visibilizar las problemáticas de género e indígena, para impulsar acciones de cambio desde estas miradas. El género es fundamental, y no nada más es dividir, ah, hubo 50 hombres, hubo 50 mujeres, no, el género es visibilizar a qué se dedican los hombres, a qué se dedican las mujeres, qué roles cumplen, qué roles desempeñan unos y otros, qué roles se pudieran cambiar, qué roles se pudieran negociar, o se pudieran ir trabajando con tiempo y demás, para buscar no que sean una carga más hacia las mujeres, este tipo de propuestas, que de entrada, por ejemplo, son las mujeres las que existen más en estas reuniones, que vimos en los talleres que impartimos, entonces son las que tienen más información, pero no necesariamente son las que van a tener más decisión a implementar cambios en su casa, si no está el hombre, a quien sí se le puede convencer, o se le puede incidir también en ese cambio, que queremos realizar o que se quiere realizar. Los productos que obtuvimos ya en cuanto a números son 12 talleres de fortalecimiento, una reunión con actores estratégicos y tres entrevistas a actores estratégicos también, donde mencionaba que está Pedro Álvarez y Caza, tres folletos, uno sobre resiliencia, otro sobre cambio climático, otro sobre cambio climático en zona masagua, tres carteles sobre áreas naturales, bosque y agua, y entrevistas a actores estratégicos, y una memoria del proyecto que está a disposición, aquí están partes de los talleres, y aquí está parte de la bibliografía, si alguien quiere la presentación, sin ningún problema, y pues nosotros somos grupo ambientalista, estos serían nuestros datos de contacto, y pues agradecemos la invitación, y este es el taller que, bueno, el documento que sistematizamos, que es de más de 150 hojas, donde viene reunida información que nos apoyó Hugo, que ya estaba sistematizando, y que la incorporamos, y que incorporamos otra parte de investigación, otra parte de estadística, y otra parte de las comunidades. La parte de las comunidades, ahí viene, es decir, las historias narrativas, donde pretendemos no sustituir la voz de las comunidades, cómo veían la problemática, cómo veían la situación, y cómo ven su futuro, y qué pudieran hacer al respecto. Entonces, ahí también les invitamos a que lo conozcan. Sería básicamente todo, Hugo, por mi parte sería todo, no sé, algunas dudas, preguntas. Sí, Daniel, muchas gracias, muy interesante la presentación, a pesar de que participé en el proyecto, y tuve acceso a parte del documento, créeme que me he quedado muy asombrado, en cuanto a la información que pudieron obtener, los felicito de verdad, porque, como siempre lo he dicho, independientemente de que haya poca o mucha información, yo creo que el trabajo que ustedes han venido haciendo a lo largo del tiempo, pues es de aplaudirse, y desafortunadamente no todos, no todos se han dado cuenta de las aportaciones que ustedes han hecho. Pero en este caso quiero agradecerte el que ustedes hayan orientado la visión, porque se sale de su área de confort, se fueron, se cambiaron de lugar de trabajo, entiendo los problemas que hay, es de trasladarse, y aparte el trabajo que hicieron, sobre todo con las comunidades rurales, ahí en la zona Mazahua, pues es de felicitarlos, la verdad, muchas gracias por trabajar en la zona, Daniel, y felicitarlos de verdad por el trabajo. Y sí tengo algunos comentarios, igual, como siempre he dicho, cuando la plática es interesante, pues los apuntes son largos, y tengo varios apuntes, pero para no hacerla muy larga, algunos comentarios y algunas preguntas, Daniel. Un comentario es, fíjate que en Valle de Bravo tenemos el coniferetum, se hizo un coniferetum de coníferas, por ser redundante, coníferas representativas de la zona Mazahua, estamos hablando de pinos, de oyamel, varias especies de coníferas que hay en la zona Mazahua, e invitados, en este caso, pinos rendosqui, pero nos ha costado muchísimo trabajo, poder mantener vivo, los oyameles. Y pues obviamente es difícil, porque independientemente de la calidad del suelo, que no es lo que vemos que está afectando, sí es la temperatura. Valle de Bravo, obviamente está en una zona más templada, un poquito más caliente, si tú quieres, nada que ver con la altitud de 3 mil metros, donde son climas fríos, y pues obviamente no se desarrolla el oyamel, no ha podido despegar, junto con otro que es el pseudosuga, esas dos especies que son de altitudes altas, no han podido desarrollarse en el coniferetum, y bueno, pues ya nos dimos cuenta que es por el clima, ¿no? Entonces esto lo menciono por lo que has comentado de antecedentes, en cuanto a qué se espera del fenómeno migratorio de la mariposa monarca, que pues sí es de preocuparse, y si bien es cierto, los números cada vez son menores en cuanto a la presencia de mariposas, lo otro que ha venido pasando, o al menos nos estamos dando cuenta, es que también la mariposa se está yendo a otros lugares, ¿no? Inclusive en la zona del Isla Popo, no sabemos si ya estaba registrado antes ahí, pero lo cierto es que ahora ya se están viendo, ¿no? Y también aquí en la zona del Nevado de Toluca, del parque, el parque que yo le llamo el parque porno, porque tiene el nombre larguísimo, este, el área de protección de recursos naturales, zona protectora forestal, cuenca de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoqui, Temazcaltepec, también ahí hay varias colonias que no estaban registradas, y bueno, a lo mejor nos están concentrando en donde se estaban concentrando, ¿no? Pero bueno, eso sí está pasando, a mí me queda claro que el fenómeno del calentamiento global, del cambio climático es real, y pues ya lo estamos viviendo, ¿no? Y bueno, también hiciste comentario con relación a los escenarios de sequía y horas de calor, y pues no vayámonos tan lejos ya, este, mi estimado Daniel, hay que darse una vuelta ahorita a las presas, estamos en el mes de noviembre, y, este, si bien no hubo una sequía muy marcada, lo que sí hubo, fueron la falta de lluvias como años anteriores, y pues Ciudad de México, Toluca, los beneficiarios de, del Kutzamala, pues espérense sus respectivos recortes en la temporada de sequía, porque las presas, los embalses están muy bajos, ¿cómo ves Daniel? No, no tuvo que pasar mucho tiempo. Sí, mira, yo respecto, por ejemplo, a la de la mariposa, tienes toda la razón, ahorita, tengo gente, amigos, familiares, que están, en este lado, por la marquesa, este, y, bueno, no me acuerdo ahorita del municipio, este, pero, nos reportaban racimos enormes de colonias de mariposa monarca, y me pasaron videos y fotos, y decían que nunca habían presentado, hay otras personas que también igual en el, como bien dices, en el parque Iztapoco, también nos enviaron en redes sociales, que si era normal que existiera hasta allá la, la mariposa, entonces, creemos que sí está cambiando esa parte, y sería bueno que lo metiéramos en este, hay una aplicación, tengo entendido, que registra los, los movimientos de las mariposas, o la presencia de la misma, con la finalidad de, de estudiarla, de seguirla estudiando, yo creo que sí, esa parte sí, es muy grave, y el Ollamel, pues sí, también a nosotros, este, hemos visto en algunas, ah, pues visitamos contigo un vivero, y, y, también vimos que sí, algunos sí se daban, pero igual, que se llegan a, a morir ya con el tiempo, entonces, las condiciones son muy adversas, este, y esperar a que se reponga el ecosistema, no creo que sea tampoco ahí, la opción del todo, porque, pues sigue la tala, continúa, tengo entendido que, este, las últimas noticias que he recibido, pues, es una zona, que la verdad, nosotros, nos gustó mucho trabajar, porque, este, estar en esas comunidades, y con, este, y cambiar el patrón de lo, lo urbano, y, y tratar de mirar, y, este, y aprender de ellos, fue increíble, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí, consideramos que, por una parte debemos de fomentar los monitoreos, en base a esto, y la parte de los oyameles, pues, buscar nuevas estrategias, si no, cómo, este, entonces, insistir en otras zonas, en más alta, en San José del Rincón, ya no concentrar tanto las actividades, siempre ha sido una demanda, ¿no? de muchos de las comunidades de ahí, todo se concentra en Valle de Bravo, y si vemos, comparamos los niveles, hay desniveles, acá está, aunque trataron de hacer su Valle de Bravo, acá en la presa Villa Victoria, pues, es otra cosa, perdón, con todo el respeto, ¿no? Entonces, este, pues ya generar otro, y hay una ruta muy bonita ahí, ¿no? En la zona de las esferas, de Talpujagua, las minas, entonces, este, pueden hacer todo un corredor turístico muy interesante, buscando esa parte de fomentar el apoyo, pero todo, sobre todo, yo insisto ahí, en la parte de la comunidad, que es la célula principal, fortalecer su agricultura, porque si no fortalecen con qué comer, pues van a seguir esperando apoyos y programas y demás, y este, y ahí sí, urge otra mirada de tipo de, de cómo impulsar proyectos, no sé si Sembrando Vida esté por allá, no sé si, por ejemplo, este tipo de programas, este, se estén implementando, entonces, este, lo de jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo, qué tanto ha funcionado o no ha funcionado por allá, este, porque hay una población muy joven, y se les enseña a ser migrantes, y, y en una plática, como tú bien lo, lo tuvimos, les dijimos, bueno, pues si no quieren meter agricultura, metan arquitectura, y ya cuando se vayan a la Ciudad de México, que se vayan como arquitectos, o asistentes de arquitectos, ¿no? Entonces, este, creo que también esa parte educativa es fundamental para la ciudad. Sí, fíjate que ahorita, bueno, para mí, de las cosas que he aprendido, te agradezco, Daniel, este, esa parte de fortalecer la agricultura, fíjate que yo no la había visualizado así de esa manera, y ahorita con la breve explicación que diste, ya lo, lo tengo aquí anotado como uno de los puntos a, a atender, yo creo que sí tienes completamente toda la razón, dado que, pues mucha gente depende ahí, inclusive para comer del día a día, ¿no? Entonces, este, no lo había apuntado, pero lo, lo tomo en cuenta, y algo que me llamó la atención, Daniel, fue el enfoque de la educación que tú comentaste, de que como que no estabas muy de acuerdo en este enfoque de, cuál fue la, la, la carrera técnica informática que se les estuviera dando, pero pues, sí, sí, lo que quieres es ingeniería agrónoma o todas estas áreas relacionadas, pero lo que argumentan es que el campo no deja, Daniel, ahí como, como lo argumentarías. si dejas y lo haces productivo, no, si metes técnicos, yo he visto áreas, o sea, tenemos el ejemplo Israel, tenemos otros países de, que sí lo han metido, este, y que sí pudiera dejar, hay agua en la zona, llueve, y llueve mucho, entonces, sí se puede, hacer, creo que hay un manejo ahí, que por año se ha dejado, año con año, y, y es debido a diferentes políticas, es debido a la novedad de, de, de las tecnologías, pues si van a crear un centro informático ahí cerca, pues adelante, ¿no? Si van a llevarse, no sé, a Compaq, allá a una empresa para darles chamba a los chavos de, de programación, o no sé, o alguna otra empresa de ese tipo, pues entonces, pues sí, síganle apostando a la, a la, a la programación, y de entrada, pues nosotros como consultores, o como asesores, o como facilitadores, pues no podemos decirles qué hacer, ¿no? Ahí sí corresponde a la comunidad, a los gobiernos locales, decidir, lo que sí podemos decirles, este, creemos que eso, a los chavos, ¿en dónde termina? No sé si las escuelas han hecho monitoreos, o evaluación, de decir, ¿en dónde terminan los chavos que terminan haciendo buenos programadores y demás? Nosotros, por ejemplo, con ellos queríamos hacer con, sobre todo con San José de Rincón, la verdad, ese municipio me encantó mucho, los chavos, y estaban muy ávidos de aprender y teníamos un buen programador y prometimos llevárselos y quedó pendiente de esa capacitación en hacer una aplicación sobre sus recursos y que pudieran ir vendiendo y replicando este tipo de tecnologías. No sé si tienen también computadores en su casa, no sé si tienen también computadores en su casa, o sea, yo también me pregunto, ¿tendrán computadores en su casa? Si están en programación, porque es lo que necesitas indispensablemente, y de nueva generación, ¿no? Porque las computadoras sí requieren muchos recursos. Yo luego con la computadora que tengo se me traba, ahorita, por ejemplo, se me trabó al tratar de copiar un archivo, ¿no? Y es más o menos buena. Entonces, dices, ese tema sí hay que discutirlo, ¿no? Y no es cuestión de pegarle a nadie, es una cuestión de reflexionar y hacer, ¿qué es lo que queremos? ¿Ver gente feliz? ¿No? Y queremos que la gente esté a gusto, queremos cambiar de paradigmas. Antes era esa parte, ¿no? Que llegó la tecnología y casi toda la tecnología nos va a solucionar todo, pues en ciertas zonas no. Ellos tienen un gran potencial y lo saben, porque tienen agua, tienen precipitación, yo que no soy agrónomo, aunque soy sociólogo, pero bueno, yo veo esa potencial. Tienen buen clima relativamente, aunque tienen dos estaciones, dos posibles cosechas, pueden meter cultivos protegidos y pueden tener hasta una tercera cosecha, o pueden alternar algunas otras actividades, ¿no? Entonces, creo que sí esa parte también es importante. Y el tema de la basura a mí me sorprendió. Nunca había visto una comunidad que cuando bajábamos de San José de Rincón hacia la parte de Villa Victoria, en el mes de febrero, olía a quemado, ¿y quién iba a ir ahí a visitarlos? Parecía la Ciudad de México recreada en la zona rural. Entonces, esa parte también hay que, creo que manejarla, hacer un mejor manejo de residuos. Y eso sí, insisto, las escuelas deben de enseñar una materia sobre esos temas. Esos temas sí se deben de incorporar a nivel local. Ah, tú quemas la basura, no lo hagas, o hazlo de esta forma. Valorar sus servicios ecosistémicos y que sea el contenido eje o columna vertebral de las materias de educación ambiental, pues con eso, con eso tienes más que nada, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Sí, fíjate, Jorge, has dado en el clavo en cuanto a cómo atender parte de esta, vamos a llamarlo así, ignorancia ambiental o ignorancia ecológica o de cultura ambiental. Y yo creo que la salida, porque recursos nunca van a alcanzar, aunque hubiera millones no alcanzaría la problemática, es tan complicada. Y creo que has dado en el clavo, las escuelas son la principal. Y la otra vez que tuvimos, que te agradezco las invitaciones a los foros que estuviste organizando, estuvimos comentando esto de la política pública, ¿no? Pero no necesariamente es una política pública a nivel nacional. Se puede impulsar a una pública a nivel local, que puede ser en este caso la cuenca. No hay que esperar. No hay que esperarse. Esto es la propuesta de fortalecimiento. Te dice, no esperes. Exacto. Si diagnosticas bien, identificas bien tu sistema y tus factores que están interviniendo y las propuestas de manera consensuada con la comunidad, puedes hacer mucho. Y te pones reglas, ¿no? Porque como bien lo mencionaba, hay ejidos ahí. Habría que ver cómo está la cuestión de ejidos y de trabajo comunitario. Y si no se sobrepone con lo municipal. Yo, por ejemplo, realicé un estudio en los noventas, por ejemplo, en Chihuahua, donde se sobreponía la parte indígena con el municipio. Por ejemplo, el gobierno indígena estaba en una parte y la parte del municipio traslapaba. Y entonces no podías tomar decisiones. No sé ahí hasta qué grado los ejidos tienen que ver o están en un solo lado, en un solo municipio. Y puede afectar ese tipo de gobernanza, porque la gobernanza también es importante. Yo no vi mucha estructura ejida, por ejemplo, organizativa, que dijeran esto lo vamos a plantear al ejido. O por qué no nos platicas con el ejido. O por qué no te organizamos una reunión y aprovechamos este tipo de conocimientos o de visión y vemos si podemos hacer algo. Porque si no hay reglas, van a existir individuos y van a existir granos de arena, como lo hemos comentado. Y los granos de arena son granos de arena. Hay que fomentar procesos comunitarios. Entonces, y ahí sí sería el gran cambio que se pudiera forzar. Sí, es correcto. Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, pero al mismo tiempo delicado y complicado para mí poderlo comentar. Lo cierto es que la falta de gobernanza en los varios ejidos, estamos hablando de más de 50 ejidos en la cuenca, es muy precaria, la verdad es, está muy... Yo le llamo una gobernabilidad o una autoridad secuestrada en donde se han secuestrado líderes, se han secuestrado inclusive pensamientos o formas de ver hasta el mundo, ¿no? Es muy conocida la zona de que ha sido bombardeada por una serie de programas en donde se ha hecho muy dependiente a la gente de los programas gubernamentales. Estamos hablando de gobierno federal, gobierno estatal, incluso y gobierno municipal. Entonces, es una cuestión muy complicada en donde es difícil de incidir sin que toquen las cuestiones políticas, que es un problema también muy fuerte y muy delicado de tratar. Inclusive para mí ahorita, he de ser honesto, tú me conoces. A veces es este... No, sin alfante meter a nadie en problemas, nada más simplemente la pregunta sería esa, ¿no? ¿Hay interés por parte de los ejidos en este tipo de temas, de cambios, de fomentar el trabajo de los ejidos? Yo creo que sí en algunos, si se platica en algunos sí, y en otros no, y lo que va a ocurrir en nosotros es que ya se perdió, ya no, como decían en uno de los webinars que tuvimos, ya el tiempo nos alcanzó, pues no, no vas a dejar de hacer cosas. Incluso en crisis o en momentos definitivos, vas a tener que hacer algo, ¿no? Y vas a tratar de proponer cosas para el momento que te ocurriendo. Yo creo que ahorita sería muy bueno tratar de trabajar con ellos y tratar de conocer más esta metodología, esta otra propuesta que es que no buscan ni socializar bien ni expropiarse, no sé. Luego se le tiene mucho miedo a este tipo de iniciativas, ¿no? Incluso la misma María Luisa Toscano, casi no tocaba este tipo de temas a nivel público. Yo creo que ya hay que tocarlos, ¿no? Porque lo que está actualmente sí está funcionando en algunos aspectos, pero en otros no tanto, consideramos, ¿no? O uno como experto. Y si está funcionando, pues, ¿por qué la gente sigue migrando? ¿Por qué la gente, en qué condiciones? Yo no me imagino en qué condiciones están ahorita las comunidades, ¿no? Sí creo que ha de ser muy difícil trabajar actualmente en comunidades donde hay una pandemia o sisdemia, ¿no? Que dicen que es producto no de un virus, sino producto conjunto de diferentes enfermedades que intervienen, ¿no? Como la obesidad, la hipertensión y demás, ¿no? Entonces, y que combinadas, pues, te van a afectar. Entonces, ¿qué tanto esa parte también les está afectando? Porque también me acuerdo que sí había comunidades que tenían padecimientos, ¿no? Cuando se les preguntaba su estado de salud. Entonces, esa parte también es importante en materia de cambio climático porque vas a ser menos resiliente a enfrentar o tratar de sobrevivir ante estas adversidades, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que es difícil. Y tocando otro punto con relación a la educación, preguntaba sobre si había un seguimiento. Bueno, quiero pensar que sí hay un seguimiento. Al menos conozco el del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, que sí le da un seguimiento a sus egresados. Y entiendo que hay buenas respuestas. O sea, buena parte del personal que ha egresado encuentra trabajo en donde está relacionada su carrera. Pero ahora con la pandemia y pues con los conocidos. Y eso sí me he encontrado cosas dramáticas. Por ejemplo, compañeros que ya salieron, que no están titulados, pero que están en unos trabajos que nada tienen que ver, inclusive de empleados domésticos. No lo puedo entender. O sea, bueno, la situación se ha venido de tal manera que sí está complicadísimo para varios. Y como bien lo dice, para las zonas rurales está complicado. Con relación a la lengua mazagua, fíjate que mucho se ha venido impulsando ahora lo que es el rescate de la lengua mazagua. Hay varias plataformas, varios diccionarios. Y ahí también ha participado muy fuertemente la Universidad Intercultural, quien ha venido haciendo varios trabajos con relación, pues de hecho está a un ladito ahí de nuestra cuenca. Está en San Felipe de Progreso y viene haciendo esfuerzos muy importantes con relación al rescate de la lengua mazagua. Entonces hay algunos avances, pero sí hace falta un esfuerzo colectivo, bien planeado, bien organizado en cuanto a lo que es la educación y a lo que es la visión ambiental que debería tener la gente. Daniel, tengo una pregunta. El documento ya está disponible porque está muy interesante. Quiero comentarte que nosotros nos acabamos de incorporar recientemente, apenas hace unos días, aunque hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, en elaborar una ficha informativa para lagos de América Latina, que es una plataforma y una iniciativa que está impulsando la Red Mexicana de Cuencas y el ILEC, que es una asociación internacional próxima a un foro internacional que va a ver si no estoy mal el año que entra. Y bueno, lo cierto es que uno de los grandes problemas es conseguir la información y pues la información la verdad es que está bastante buena, sobre todo con relación a cambio climático. ¿Ya está disponible tu documento? Sí, te la paso por Dropbox porque sí es muy pesada. Sí, sí, sí. Teníamos algunas impresiones, nos alcanzó para algunas impresiones. Entonces creo que tengo ahí por una, en cuanto te vea te la proporciono, o se las proporciono dos, tengo. Entonces, sí, con gusto. ¿Ya también se puede hacer pública la información? Sí, nunca me dijeron que no. Ok. No creo que tenga nada malo. Yo no le veo nada malo. Yo lo he presentado con otros colegas y me dicen que está bien. Incluso más bien me dicen que faltó esto y esto y esto. La adaptación ya es entendida de esta otra manera. No es una adaptación desde arriba, sino debe de ser otra cuestión. Este, se está fomentando más el uso del mercado verde, etcétera. Más crítico, me han dicho. Este, más bien, me dicen que estoy muy, más bien del lado, este, neutral y gubernamental. Les digo, no, pues, este, pues es información que sistematizamos y demás y que de comunidades. Entonces, este, pues está disponible quien quiera consultarla. Y no le hemos dado de alta a nuestra página web debido a que Juan Sama es muy pesado el arte. Porque tiene fotos y por más que lo hemos reducido, se pixelean demasiado y tiene mapas y cosas de eso, ¿no? Pero sí, está disponible. Pues, muchas gracias, Dale, por esta información que es, este, interesante y ahora la, este, también es pública. Y, bueno, hice el comentario porque, pues, tú y yo sabemos a lo que nos hemos enfrentado con relación a la información, que si bien hay información muy valiosa, pues, dependiendo de quién la esté generando, tiene algún interés y se hace o no pública. Bueno, en este caso, pues, te agradecemos que el trabajo que has generado, este, sea de acceso público. Entonces, eso será siempre bienvenido. Y, finalmente, Daniel, algo que, que quiero comentar es, este, con relación a esto que te comentaba y que ya no lo tocaste, lo vuelvo a retomar. Este, este año las lluvias no fueron como normalmente se registran, al menos están abajo del promedio histórico, de acuerdo a las sesiones de grandes presas que realiza la Conagua. Y, bueno, no hay que ser mago para los que están yendo tanto a Valle de Bravo, como a Villa Victoria, como al Bosque. Los vasos para esta temporada deberían de estar casi en sus, este, en sus máximos. Y resulta que están de niveles preocupantes. Está demasiado bajo. Entonces, por eso hice el comentario de que, pues, beneficiarios del Kutzamala empiecen a apretar el cinturón, porque para abril, febrero, marzo, abril, mayo, este, va a haber poca agua para el Kutzamala, este, sí se está poniendo crítico. O, o sea, o las ordeñan las presas, ¿no? Pero, pues, también cierto, tienen cierto límite. Entonces, sí, ya el cambio climático como tal es un fenómeno real y que, pues, al menos acá, que aunque sabemos que hay mucha agua, este, pues, ya está pegando, ¿no? Y si eso le... Bueno, aquí hay dos vistas, ¿no? Porque es los que se benefician del agua, del sistema Kutzamala, pero la otra es, la verdad es que no lo he valorado por esta cuestión de la pandemia, no he tenido la oportunidad de hacer recorridos, pero no me quiero imaginar cómo va a sufrir la gente ahora con falta de agua, ¿no? Que esa es la otra perspectiva. Sí, fíjate que a raíz de esta cuestión también de olas de calor, que sí hubo, hubo varias olas de calor acá, sobre todo en la zona metropolitana, pues, hubo más demanda de agua y ahora con lo del COVID, también, o sea, es un nuevo factor que enrumpe. O sea, no es, este, una cuestión, por lo tanto, el sistema en sí va a entrar en crisis tarde o temprano, esperemos que no. Que haya medidas, este, novedosas e innovadoras, como muy bien, de alguna manera, luego haciendo un poco el análisis de la información, cuántas personas se encargan del sistema Kutzamala, te sorprende cuántas son las encargadas. Entonces, este, pues, esperemos que haya algo, ¿no? Porque, pero, pues, la mejor manera de generar agua es con bosques, sembrar, reforestar, o es otra también de las cuestiones de garantizarla, ¿no? Este, si no se da el avis, este, en las partes altas, pues, sí debe de ser el avis religiosa, pero en las partes bajas, pues, pino y encino también que se da por allá, ¿no? Entonces, este, sí buscar esa parte a lo mejor, ¿no? Darle prioridad a los programas de reforestación y el control de la ganadería, porque yo veía que se reforestaba y acá el ganado estaba ahí cerca del cuerpo del agua y se comía, por ejemplo, los arbolitos, ¿no? Entonces, este, de nueva cuenta, este, fomentar el cercado y cosas de ese tipo, ¿no? Esperemos que, este, este tipo de programas se fomente para, para bien de todos, porque somos parte de una, este, zona, que sí vivimos una relación desigual porque, pues, estamos trayendo el agua desde muy lejos, estamos consumiéndola, pero al final de cuentas, este, tenemos que aportar, a lo mejor nuestro aporte como habitante de la zona metropolitana es irse a reforestar allá, ¿no? Este, debido a que traemos agua, ¿no? Este, porque el pagar no implica, no garantiza, este, un mejor servicio, ¿no? O que, digamos, este, porque mucha de la gente que recibe el Kutzamala es de escasos recursos. Entonces, este, también es otra de las cuestiones, pero a lo mejor si fuéramos más conscientes, los habitantes de acá diríamos, hay una política extractivista, pues, hay que aumentar, este, reforestaciones también por allá y cuidarlas y demás, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay dos vertientes o dos visiones en cuanto a cómo atender la cuenca. Una son los beneficiarios directamente del agua por lo del sistema Kutzamala y más que tal vez, este, cooperar, reforestar, porque déjame decirte que de reforestación hay un buen promedio de reforestación. Entonces, normalmente, eso anda entre 500 a 600 hectáreas por año en la cuenca. Y esto que comentas de protección, pues, a través de los diversos programas, este, si hay cercados, obviamente es complicado mantenerlas al 100%, por este, por otro programa que luego a veces choca, que es el, el corredor borreguero, que le han llamado Villa Victoria, San José del Rincón, se ha promovido mucho el borrego, pero bueno, pues, también a sabiendas, porque esa es una buena alternativa, este, si se han protegido muchas de las reforestaciones, y, pues, han tenido, yo creo que un aceptable, he de reconocerlo, este, un aceptable éxito de, en cuanto a sobrevivencia, van bastante bien y ya se empiezan a notar. Pues, tú, de hecho, lo alcanzaste a ver en algunos parajes. Lo que sí es que ya se están acabando las áreas de reforestación, porque, pues, todo el área es agrícola y por eso, esto que me has, este, comentado de fortalecimiento agrícola, pues, tiene que ser muy creativo, muy innovador. Acabas de ahorita abrirme una ventana, créeme, o sea, hay agua, hay buena temperatura, entonces, ¿qué está pasando? O sea, aquí hay que cambiar el chip también, inclusive para nosotros como actores. Y con árboles frutales, a lo mejor, ¿no? También. Exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, o sea, esa parte de atender la zona agrícola con otro tipo de programas, tipo pago por servicios ambientales, pero bajo otro enfoque, desde el punto de vista agrícola, puede ayudar mucho. Y sí, aquí necesitamos ser muy creativos, ¿no? Y yo creo que tiene que salir, como bien lo has dicho, de la propia gente, que sea de abajo hacia arriba, porque si no, y algo que también ya hemos hablado antes, no se va a adoptar, este, el sistema, ¿no? Va a ser, este, forzado a adoptarlo, a lo que es la, lo que le llaman la propiedad de la tecnología, pero no se va a adoptar socialmente. Entonces, sí tiene que haber ahí un cambio cultural muy fuerte. Y el maíz, sobre todo en la región, es, este, pues es un tema de cuidado, o sea, porque es toda una cultura antigua, ¿no? Es un punto, Hugo, por ejemplo, ahí hay que fomentar las condiciones para hablarlo. Si tú esperas que la gente te lo diga o con un folleto lo logres, pues no lo vas a lograr. Tienes que reunirte con la gente y decirle, ah, miren qué ven, cómo ven esto, consideramos esto, vamos a diagnosticar, no sé. Este, reunirlos. Si los reúnes, eso, eso me pareció muy bueno del proyecto. Reunirlos es una manera que te abre muchas posibilidades y mucho trabajo y vas a decir, con este sí cuento, con este no cuento, con este sí lo va a implementar, este no, parcialmente lo puede implementar, este requiere más cursos, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte creo que es fundamental. Sí, hay varias cosas que hacer. La verdad es que, inclusive nosotros mismos, bueno, uno cuando trabaja en cierta parte, se va viciando con ciertos pensamientos, se encierra, se encasilla. Y por eso es lo interesante de platicar con gente como ustedes, porque créeme que nos abren otros escenarios que debemos abordar y nos cambian mucho el chip. Pues, Daniel, quisiera seguir platicando. La verdad es que ha sido muy interesante. Ojalá y tengamos una segunda oportunidad o hacer una interacción, a lo mejor ya tal vez en vivo, Daniel, te lo quiero proponer. Ojalá y se pueda hacer que la gente nos pudiera acompañar. Y, pues, ver qué más podíamos interactuar. Porque yo me quedo con muchas dudas. Desafortunadamente, tenemos todavía ahorita una reunión virtual para atender otro asunto en otra cuenca. Y, bueno, pues, nos tenemos que retear. Pero te quiero agradecer mucho, Daniel, tu disposición. Sé que has estado bastante ocupado. Y te agradezco mucho el tiempo que nos has dado. Y, pues, unas últimas palabras, Daniel. No, pues, muchas gracias. Y el trabajo sí lo dejamos un poco a medias, porque nos hubiera gustado implementar sistemas demostrativos, huertos y demás, como lo planeamos en las líneas de acciones. Pero ya no nos dio el recurso para mal. Vinieron muchos cambios. Entonces, pues, esperemos que las comunidades, las organizaciones que están allá, los colegas, pues, pudieran y seguirlo implementando. Y con gusto estamos para servirles. Y, la verdad, es una gran experiencia esa propuesta de fortalecimiento. Ojalá no se quede en un rincón, ¿no? Porque sí tiene metodologías y sí tiene una mirada crítica y una mirada de trabajo con la comunidad. Trabajar juntos no es fácil. Y esa es la invitación que se hace. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. La verdad, felicidades por el trabajo. Y, amigos, pues, queremos seguirlos invitando a que nos continúen viendo nuestra serie de videocharlas. Todavía nos quedan algunas cuantas más. Y ha habido gente que está interesada en participar. De hecho, el día de hoy en la mañana recibí un mensaje que estaban interesados en participar. Bienvenidos. Todavía hay espacio para poder completar el año. Entonces, sigue la invitación. Y, pues, muchas gracias. Síganos viendo. Y esperamos sus comentarios, sus dudas. Daniel, con gusto atenderá a todas sus aportaciones. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, Hugo. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias por ver el video.